Este inmenso lote, de 20.000 metros cuadrados, ubicado en la vereda del Tablazo de Río Negro, a 5 minutos del aeropuerto José María Córdoba, en la vía Llano Grande, pretende convertirse en pocos años en el mayor distrito de arte urbano, moda y diseño de Colombia, al estilo Whitwood, en Miami. Se trata de un emprendimiento muy particular porque la idea de sus creadores es que quien se asiente aquí le dé un valor agregado al visitante, el arte urbano, desprendido de cualquier marca comercial tradicional. Se llama Distrito de Arte, Diseño, Moda y Cultura, DAPMIC, y según uno de sus gestores, Julián Pérez, es y será el espacio para las obras de todos aquellos talentos que, por la dinámica del arte urbano, no han podido llevar su trabajo a las galerías tradicionales. Aquí tenemos, como te conté, un lote de 20.000 metros de comercios y servicios. Estamos en diálogos en este momento con la alcaldía de Río Negro, con el departamento de planeación. Realmente lo que queremos construir aquí es una ciudadela de 40 o 50 construcciones de cinco pisos, cada una. Hacer un barrio moderno al estilo europeo, que sea 100% peatonal internamente y donde cada edificio sea un refugio artístico. O sea, cada edificio aporte al arte, a la cultura, muy diferente al tema de los centros comerciales. Queremos, como lo acabaste de decir, que este sea el Wynwood colombiano. El primer pino en este bosque de arte urbano lo plantó esta galería, de 340 metros cuadrados, donde hay obras de artistas urbanos muy representativos de la Comuna 13, como Chota 13 y Jess Graff, al lado de otros como Manurrat y Ñeca. Y lo que buscamos y queremos es que este sea el primer distrito cultural y artístico del Oriente Antioqueño que reciba a todos los visitantes de fin de semana de Medellín, del Valle de Aburrá y todos los turistas internacionales que nos visitan en el aeropuerto de José María de Córdoba. El distrito quiere funcionar a lo Wynwood, un referente internacional por sus murales coloridos. Un museo a cielo abierto en el que se exhiben obras a gran escala de algunos de los artistas callejeros más conocidos del mundo. Arte urbano es porque creemos que en el país hay demasiado talento en todas las esferas sociales y vemos este sitio como una plataforma para impulsar ese talento. Desde el graffiti, desde el diseño de modas, desde fotografía, desde la música, todas las actividades comprendidas en las artes, vemos que pueden estar al interior del distrito cultural. La concepción es que el distrito sea en sí mismo una obra de arte, que albergue a emprendedores y por eso su primera apuesta son los artistas de esta comuna, con quienes se hizo una alianza para sacar sus obras de ese sector del extremo occidental de Medellín. Mi papel en esta galería es una conexión entre DAD y lo que nosotros hacemos, un grupo de artistas que los llamaríamos underground, no somos personas conocidas, que todo el medio hable de nosotros, pero queremos mostrar lo que hacemos y pues tenemos una página virtual donde comercializamos nuestros objetos a través de la pandemia, contactamos con la galería y acá ya hacemos todo lo que es la exposición de nuestras cosas, que muchas veces como artista es muy difícil exponer sus obras porque tú no eres famoso, si no te conocen, no te brindan la oportunidad, acá sí nos sentimos como en la casa, nos han recibido súper bien, todos nuestros productos nos los han valorado por el precio que tenemos. El nombre como tal que nos une a todos se llama Underground Art Medellín, ahí es una página de Instagram donde pueden encontrar toda clase de productos como pintura, escultura, muchos accesorios para vestir, ustedes saben que el tema de la moda también, la gente hoy en día busca cosas muy exclusivas, nuestros productos son hechos acá en Medellín, confeccionados también la mayoría en la Comuna 3. Y el primer mural que da la bienvenida al distrito y a la galería lo pintó Manu Rat, una joven muralista que motiva con este multiverso, como ella lo llama, para que quien venga aquí se ponga a estas alas y vuele al infinito. ¡Suscríbete al canal!